¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El Paris Saint Germain ha vuelto a perder ayer en casa en el Parque de los Príncipes ante el Orient por un gol a 3. El club de la capital francesa ha dado una imagen vergonzosa de un equipo prácticamente roto sin rumbo. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante y cercana al club informa que MESI acaba de pedir a Laporta el fichaje de dos cracks para volver a ganarlo todo con el Barcelona. El crack argentino piensa que con estos dos fichajazos el club blaugrana va a tener muchas posibilidades para ganar la Champions League el próximo año. La misma fuente asegura que Xavi dio su visto bueno a estos dos fichajes y Laporta ya los tiene prácticamente cerrados para la próxima campaña. Se trata de nada más y nada menos que del extremo de la Juventus y campeón del mundo Ángel Di María y el otro campeón del mundo y todavía delantero del Manchester City Julián Álvarez. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.